Un giro de 180 grados. Recordemos que aquí presentamos el caso de Sasha Sokol cuando denunció a Luis de Llano. Ella dijo que no iba a ser permitida tantito, voy a contextualizar. Ella comentó que nada más que no iba a hablar nunca más y que ahí iba a quedar todo. Desafortunadamente, después de la entrevista que dio, fue cuando se dio este problema. Y luego, saca hace una semana un comunicado a Luis de Llano que vuelve a enfurecer a Sasha. Y a través de sus redes sociales, Sasha Sokol, ahora sí, dio a conocer que no se va a quedar de ninguna manera callada y que va a proceder legalmente, por supuesto por abuso, en contra de Luis de Llano hasta llegar a los tribunales y llegar a la última consecuencia. O sea que claro que hay un cambio, no es así, Laura. Así es, Fabián. Y bueno, esto dice así, lo posteó Sasha Sokol. Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14 años de edad. Cuando se enteraron me acercaba a los 16 años. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche, mandándome a un internado en el extranjero. Pero aún en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono. Yo he escuchado varios segundos. Nuevamente a espada de mis padres. ¿Cómo puede llamar transparente a una relación que casi fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen. Continúa el comunicado. Dice, quizá la imagen de este texto que me escribió el 10 de marzo, un amigo con quien compartí esa época, contextualice la edad que yo tenía. He conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reuníamos contigo en casa de la calle de Mariscal. Había capítulos de Mundo de Jugueta, comiendo galletas. ...que conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto. El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de una menor de edad o de un menor de edad, creando una conexión emocional. ...con el fin de abusar sexualmente de él. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo. Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimize más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. En 40 años de carrera artística solamente he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas obedecen a la misma intención. Generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis, pensamos que el informe rural es lo que nos vemos en los tribunales. Fin del comunicado. Pues esto yo creo que estos dos comunicados hablan con mucha claridad. Sasha es una mujer que le gira muy bien la piedra, muy inteligente y marca puntos muy importantes. Donde desmiente absoluta y totalmente. Y acá lo dijimos, Esteban Marta, que fue muy desafortunada la manera que contestó Luis de Llano. Ella pensaba ya, como dijo, es la última vez que voy a tocar ese tema. Él ya habiendo encarado la entrevista con Jordi Rosado, que ahí fue donde se encendieron las luces de rabia de Sasha, fue cuando habló por primera vez. Y luego, él mandó un comunicado limpiándose de toda culpa. Diciendo que era una relación consensuada por los papás, que los papás que eran... ...y tían, que él visitaba la casa de los papás. Híjole, y ahora Sasha cuenta su verdad. Es un detalle, creo que como mujeres para ustedes es muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, es que lo que dice, y me parece que la actitud y la postura de Sasha es la correcta. O sea, porque ¿cómo es posible que Luis todavía saque un comunicado deslindándose absolutamente... Haciéndose inocente. Exactamente, absolutamente de toda la responsabilidad. O sea, era una niña, independientemente de que todo mundo supiera, de que llegaran a los lugares donde él los conocía de la mano. Señor, la niña tenía 14, 15 años, por favor. ¿Cómo puede usted decir que eso era normal? Podría sentir que era normal. Una cosa es lo que se sintiera o lo que creía, pero hoy por hoy no puede decir que no fue un delito. Totalmente, totalmente. Ese es el punto que creo que es muy importante. Yo disectaría este comunicado en tres partes. La primera, y me parece muy importante por cuánto hemos cuestionado, y me incluyo en ese grupo, cuánto hemos cuestionado a los papás de Sasha, consintiendo supuestamente de esta relación. Sasha aclara que no, que no estaban enterados al principio. Y esto entonces, creo que le representa la responsabilidad, lo cual está bien, por el amor que Sasha tiene hacia sus papás. Yo creo que... La segunda y muy interesante, para los que desconocíamos el tema, que es una traducción, algo así como consentir, en el término, y valga la comparación, de las mascotas, se le llama grooming cuando vas a arreglar a la mascota y le cortan el pelo y lo dejan bonito. Es un poco consentir, como bien dice Sasha, y cuando tú admiras al adulto, y el adulto poco a poco te está metiendo en este mundo, quizá el adulto, quizá Luis de Llano, sin la intención de tener una relación, acabó teniendo la relación. Y el cierre del comunicado, me parece que es el que más le va a pegar a Sasha, porque termina diciendo, nos vemos en los tribunales. Esa es la bronca. Ahí es donde está la bronca y seguramente empezaremos con las especulaciones y hablar con abogados, pero me parece que estos delitos ya prescribieron, que no hay manera de retomarlos. Siempre prescribieron, eso sí. Porque antes la legislación te decía que una menor abusada sexualmente, o que había sido víctima de estupro, tenía hasta los 18 años o la mayoría de edad, para poder denunciar al quien la había atacado. Ya cambió eso, eso ya cambió. Todavía extendió un poco la ley, lo cual es muy afortunado. Si no mal recuerdo, a los 25, 30 años todavía la víctima puede hablar, teniendo más madurez para hablar del caso. Pero evidentemente Sasha ya está cerca de los 50, 49 o 50 años, si no mal recuerdo, o quizá un poquito más. Y esto ya sucedió hace muchísimo tiempo. Quizá esa es la parte complicada. Pero más que complicado, yo creo que lo que quiere Sasha, más que complicado, no es ganar un juicio, es seguir con esto y acabar definitivamente ante la ley. Aunque no proceda, como un ejemplo, para las que están ahorita pasando esto, ella lo va a llevar a cabo, no con la intención de ganar de ninguna manera, ni económica, ni moralmente, porque el daño ya fue. Y como bien dices, es una persona que ya tiene 40 y tantos años, que eso no tiene nada que ver y tampoco justifica lo que pasó. El paso de los años, lo que ella quiere es dejar una huella que sí llegó a los tribunales y que se puede hacer para demostrar a los jóvenes actualmente que esto es un buen ejemplo. Y lo que era un rumor, ya lo aclaró. Y que fue una realidad que muchos no sabíamos si realmente había pasado o no. Así es. Y otro punto importante es cuando yo entiendo ese sentimiento, sobre todo a su madre, de decir, no, no la culpen a ella, el culpable es él. Pero dice, sí quiso denunciar, pero se echó para atrás. Que ese punto también quede muy importante. No se echen para atrás y denuncien. Papás, víctimas, de verdad, alzar la voz es lo que va a cambiar esto, si no, nunca lo va a buscar. Que tiene otro detalle el comunicado, hablando de una mala legislación. Si hoy hay una mala legislación, en los años 80 no había ninguna, no existía. Pero está mala legislación. Las leyes en este país y en prácticamente toda Latinoamérica son muy complacientes y muy laxas. Y que no vean también las señoritas, las jovencitas, los jovencitos, que esto es normal. No es normal que tengan una relación con una persona adulta, que con tantos años de diferencia no es algo normal. Por más necesitadas de cariño, por más necesitadas de atención que puedan estar, no es normal. Tampoco para los señores que entiendan que esto no es normal y es un delito. Y en ello se está poner el alto. Y otra cosa que es muy delicado, a veces esto pasa en el núcleo familiar, desde el primo, desde el tío, desde el sobrino, que empiezan a agarrar y vengas el sobrinito, entonces ahí están las alertas. Y lo hemos repetido muchas veces en estos casos, los papás tienen que estar, tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo. No es mi hija o mi hijo es raro, no. Es que hay etapas en las que están espantados, que no pueden exteriorizar, porque les da miedo decir si están sufriendo abuso de cualquier tipo. Porque puede ser abuso psicológico, abuso sexual, abuso manipulador, de muchas cosas. Entonces hay que ponernos alertas. Y también, lo hemos visto, no solamente pasa en el medio del espectáculo, pero sí es, digamos, los casos más sonados de niños artistas que reciben justamente estas situaciones. Porque ni por la fama. Pero también los dejan ahí, de verdad, hay que estar pendientes. Si quieren que su hijo o su hija quiera entrar en el mundo del que sea, que empiece a trabajar a edades muy tempranas, tienes que estar al pie del otro. Pegado. No suelten, no hay manera. No puedes entregar a tu hija.